¡Gracias! Abierto se viene arrimando el 15, más abierto lo viene haciendo el 10. Descontado los primeros metros de la prueba, domina el 12 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 15, la tercera colocación por dentro para el 10, a cuerpo de este se viene desempeñando el 11, más atrás lo hace el 8, el 6 y el 7. Los participantes pasan por los mil metros, sin variantes, ahí lucha en la vanguardia, por dentro el 12, abierto el 15, estos preceden con cuerpo y medio de ventaja sobre el 11, la cuarta colocación por dentro para el 10, a cuerpo de este viene avanzando el 6, el 7 y el 8. Los participantes ya están en los 700 metros, pasa a comandar el 15, estira pescuezo de ventaja sobre el 12, a tres largos se viene desempeñando el 6, abierto el 11, a medio cuerpo de este lo hace el 7, más atrás el 12, el 8, el 13 y el 10. En mitad de codo, continúa la lucha en la delantera por dentro del 12, abierto el 15, a tres largos lo viene haciendo el 6, más abierto viene ganando terreno el 2 y el 11, los participantes de la octava carrera vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, el 2 estira pequeña ventaja sobre el 15 que hiciste por fuera, la tercera colocación por dentro queda el 6, más abierto lo hace el 2, últimos 200 metros de carrera, es intensa la lucha en la vanguardia entre el 2 y el 15, abierto pasa a comandar el 15, estira ventaja sobre el 12, por dentro viene cargando el 6, últimos 50 metros de carrera, se trenzan en lucha el 6, el 15, el 15 y el 6, pocos metros para el disco, sigue la lucha en la vanguardia entre el 6 y el 15 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.